con Natalia de detalles. Bienvenida, Nati. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me alegro que estés acá, ¿eh? A ver, Ibanita, qué cosa linda que te vayas. Con esto que es una divinura. ¿Ustedes tenés ganas de ir? A ver. ¿Me podría ir, eh? ¿A dónde vas? Sí, sí, Horacio. ¿Me voy a pasear por la peatonal con esto? No sé. ¿Al aeropuerto puede ser? Al aeropuerto, viajes cortos, viajes largos. Bueno, en esta oportunidad lo que traje fue toda una línea de viaje de primicia, en algo de colores, ya para ir incentivando lo de la nueva temporada y todo eso, llenarnos de colores. Ese que vos agarraste primero, Ivana, ese es un bolso con carro, con carrito, que lo podés llevar manualmente, cruzado, lo podés llevar manualmente, cruzado, con el carrito. Tenés muchas opciones para trasladar, para trasladar con ese bolsito. Es muy buscado por el tema de que vos llevas una valija grande y ya incorporás ese, y ya ahí entra todo lo que te olvidaste que te entró en la valija y todo eso. Además, es un bolso que puede ir para cabina también. Ah, mirá. Sí, sí, además que ahí entran 10 kilos, que es lo que te permiten para llevar en cabina. En sí, estaría bueno que cada uno tenga su balancita para poder pesarlo, pero por lo general lo llevan mucho para complementar con una valija. Tiene muchos bolsillitos. Tiene muchos bolsillos, bolsillos de organizadores. Además, toda la línea de Primice tiene un año de garantía, que te cubre todo lo que es cierre, costuras y carros. Una chica al azul vivo, no sería al rojo vivo, porque también nos trajo todo en este tono. Sí, todo. Este ya no para cabina, este ya se despacha. Sí, el de arriba, a ver. Sí, es la valija más buscada que la valija mediana, la de 60 centímetros, porque es lo que te permiten en el peso también, porque la de 70 centímetros es la más grande, te da la proporción, porque entre todo tiene que sumar 53 entre proporciones de ancho, largo, todo lo que te permiten para trasladar. Pero por lo general la gente se asegura de llevar una valija mediana. Ese es el tamaño mediano, con cuatro rueditas, que gira a 360 grados, la podés trasladar de los costados, delante, atrás, que por lo general ahora busca, todo el mundo busca la de cuatro rueditas, que es la más cómoda para trasladar. Sí, muy bien. Y el beauty, ese es un beauty que sería como un neceser de viaje, que te ayuda a organizar muchas cosas que no te entran en la valija. Precioso este, me encantó, Horacio. Mirá qué lindo, para llevar los maquillajes. Sí, y además que vienen en varios colores combinados con ese grapiz. Viene en marrón, viene en negro y viene en esta combinación con azul. Muy bien, ¿eh? De todo tenemos. Y acá tenemos una mochilita. Sí, esa es una mochila de la línea primicia también, que por lo general la gente que viaja al exterior la lleva como para salir a hacer excursiones, para salir a pasear la mochila, lo más práctico, porque metés todo ahí y salís a caminar, a recorrer. Tienes para llevar la botellita de agua. Tienes para llevar la botellita de agua, es muy cómoda y tiene un precio súper accesible de 800 pesos. Esto me encanta. Y para el gimnasio, ya te queda para el gimnasio, para la facultad, para todo. Es muy útil. Y acá tenemos el súper bolso. El súper bolso que la gente que no le gusta usar valija o los que hacen viaje en auto, por lo general buscan más bolsos sin carro o valijas las personas que viajan en auto. Y tiene esto. Es muy práctico, tiene para colgar y tiene para manual. Cierre también. Sí, bolsillitos organizadores. Muy bien. De todo tenemos para detalle. La verdad, como para irse ya. Se pega una vueltita este fin de semana largo. ¿Qué pasó? Y los que vienen pensando en las vacaciones, ¿no? Sí. ¿Qué querías decir? El precio de la valija mediana, 2.600. ¿Ya la vendemos? Sí, parece tan impresionada. Hay de todos los precios. Más de la valija, parece que vino con Ricardo Canaletti y parece que le quiere dar un regalo. Sí. Sí, como para que el TN se basa munido de cosas lindas de Paraná. Sí. Debe ser eso. Sí, tal cual. Lo que están preguntando. Sí, hay de todos colores. En ahora 12 cuotas también lo podemos pagar sin interés, ¿eh? Sí, y en la cuenta corriente de la casa, 3 cuotas sin interés. Ya está. Una ganga. Listo. Gracias, Nati. No, gracias a ustedes. Un beso grande, Manuel. Y ya lo tengo.